Ayer Esta canción se llama amigos Ya son amigos que se tienen ganas Amigo, yo no seré escondido Cuando estamos buscando lo que vivimos Amigo, pero no para estar contigo Ya somos los que conocen contigo Yo soy tu amante y para ellos tu amigo Amigo Amigo, de esos amigos que se tienen ganas Nuestra vista se basa en una cama Pero escondidas nadie sabe nada Amigo, de esos amigos que no se reclaman Pero se llama por la magia Pero escondidas nadie sabe nada Amigo, yo no me siento que si me grita Con ganas regresantes como un loco a carita Quiero decirle a ese gente que no estoy en la cama Soca está grabando tu dinero y ya no me hagan Sobre un juego de la muerte Una vez, de esos amigos que me imaginas siempre que creeré Dime que vamos a ver Con tu mamá, de esos bocines, pero a la vez somos amigos Amigo, de esos amigos que se tienen ganas Pero esa mesa se basa en una cama Pero escondidas nadie sabe nada Amigo, de esos amigos que no se reclaman Pero se llama por la mañana Pero escondidas nadie sabe nada Amigo, de esos amigos que no se reclaman No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.